Yo estaba totalmente a favor de la figura del referéndum y siempre lo he estado porque precisamente me tocó a mí ser la persona que tramitó el primer referéndum de Costa Rica. Pero lo que dije fue que el referéndum tiene que hacerse con total apego a la legalidad, a la constitución de Costa Rica. El referéndum se puede hacer por tres vías. Si la Asamblea Legislativa lo fuera a convocar, se necesitan 38 votos para aprobarlo. En este caso, la segunda vía es la que usó el Poder Ejecutivo, que es enviar, primero enviar un proyecto de ley, presentar un proyecto de ley, que es este. El que usted me decía, el 24.364. Se presentó primero. Una vez presentado, el Poder Ejecutivo presentó el otro, que es el 24.365. Que el que pide en este es la solicitud para que se envíe al referéndum este proyecto. Y entonces, este es el proyecto de ley que ya comenzó el trámite que le corresponde, publicidad, oportunamente lo pondremos en el orden del día. Tiene que ser estudiado por las fracciones y después me tocará a mí, como presidente, fijar un día para la votación. Y ese día, el proyecto tiene que aprobarse o improbarse. Es en un solo día. No hay posibilidades de posposición. Ese es el trámite que existe y el trámite que vamos a seguir.